¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Ustedes se preguntarán ¿Qué rayos estoy haciendo? Muchas veces me habían dicho que haga videos de ASMR, entonces el día de hoy decidí hacerles un haul, mostrarles algunas compritas que hice por la página de Wish, que saben que venden cosas muy económicas, así que se me ha ocurrido hacer este video. Espero que les guste muchísimo, ojo que yo no soy un experto en esto, así que esto es algo nuevo para mí y espero de verdad que les guste muchísimo. ¡Gracias! 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 Esto de aquí son unos aplicadores para los labios Para que lo utilices con tus clientas Son desechables Y bueno, me compré dos paquetitos Y la verdad es que están súper, súper buenos Económicos, así que están súper recomendados Para las chicas que trabajan Y que trabajan como maquilladoras Perfecto Bueno chicos, estos de aquí son unos adhesivos para colocar pestañas postizas Para ponerlo sobre el párpado inferior Cogiendo las pestañas inferiores Y pues para trabajar en cada paquetito Tienen 100 de estos adhesivos En total hay 200 adhesivos Y la verdad es que son bastante económicos Por aquí les voy a poner Si algunos de estos son gratis Y solamente pagué el envío La verdad que en Wish hay bastantes cositas novedosas Y que sí valen la pena comprar 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 Esta billetera solamente me estaban cobrando el envío, o sea, pagué el envío, no el producto. Es una calidad bastante económica, obviamente, pero tiene buenos acabas, las costuras se ven bastante decentes. Y bueno, está bastante bonito. Y el último producto que ordené en Wish es este micrófono. Este micrófono no es para hacer este tipo de videos. Yo estoy improvisando. Y ustedes me dirán en los comentarios si salió bien o no. Y bueno, este micrófono es especial para celulares. La entrada que tiene es de tres hembras, creo que así se le dice, no estoy muy segura. Y bueno, yo ya tengo otro que es solamente para cámaras, para filmadoras. Este es para celulares. Se adapta a celulares, a tablets y otro tipo de dispositivos. Entonces, ahorita les voy a mostrar un poquito cómo es este micrófono. Y bueno, yo ya tengo otro 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 micrófono. Gracias por ver el video.